FM 89.1 Radio Universidad Pasada las 5 y 5 de la tarde, seguimos acá en la continuidad de Radio Universidad con la temperatura en La Matanza de 15 grados 4 décimas y ahora vamos a hablar con Gabriel Barquero, el vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante de Morón ¿Qué tal Gabriel? Guille y Edu te saludan acá de Radio Universidad, gracias por atendernos ¿Qué tal? Buenas tardes Guillermo Eduardo, un gusto charlar con ustedes Bueno, te imaginarás cuál es el motivo del llamado, ¿no? El concejal que se escapó a Miami Morón siempre dando la nota, ¿no? Ustedes que son vecinos de La Matanza siempre tenemos que dar la nota, debe ser nuestro destino en la política de Conurbano dar la nota, sí, la verdad que es un hecho lamentable es un hecho, o sea, uno lo tiene que tomar un poco así a la risa pero sobre todo en estas épocas es un hecho lamentable que daña a la institucionalidad pero también a la política en general, ¿no? Sí, Gabriel, bueno, vamos a poner un poquito, para el que no conoce el tema estamos hablando del concejal de Morón, Emiliano Catena que es de la bancada de Juntos para el Cambio iba a haber sesión un día, creo que era el día 11, si no me equivoco él hizo un pedido de que por cuestiones personales no podía asistir a la sesión y bueno, en el interín la sesión no se realizó se trasladó para unos días después en el interín el concejal viaja de aquí de la Argentina a Chile de Chile en un vuelo de repatriación a los Estados Unidos creo que a Miami concretamente después la sesión se realiza en otro momento del mes y hay un nuevo pedido, pero él ya no estaba en el país que lo presentó No, te corrijo Sí Fue, en realidad, la sesión se iba a realizar el 11 de junio Sí Y nosotros, por cuestiones, por plazos estábamos hablando de la sesión que tiene que ver con la rendición de cuenta Claro Se adelantó la sesión, dentro de todos los plazos legales se adelantó al viernes pasado Y ahí se tuvo que hacer un nuevo pedido El concejal había pedido licencia a partir del 10 de junio por viajes no dijo por viajes, dijo por motivos personales y al adelantarse, al tomar al adelantarse la sesión en un acuerdo de todos los bloques de todos los bloques que conforman el Consejo Deliberante se ratifica del pedido de licencia y lo solicita a partir del 28 de mayo Es aquí donde nosotros después tomamos conocimiento desde que, desde el día 15 de mayo el concejal Catena se encuentra en la ciudad de Miami, en Estados Unidos Claro Que había viajado días antes en un vuelo de repatriación que llevaba a ciudadanos norteamericanos de la Argentina y de Chile Entonces, ¿quién firma el nuevo pedido de, digamos, de ausencia con aviso? Acá hay una situación, exacto de una firma apócrita que, este la ahora esto se ha elevado a la justicia lo hemos elevado a la justicia para ver, este quién es la persona que firma la segunda solicitud de licencia del concejal fue llevada en mano por una legisladora provincial María Eugenia Brissi que hasta diciembre fue concejal en Morón y ahora actualmente es, este diputada provincial también de la bancada de Cambiemos y fue quien acercó la solicitud de licencia la nueva solicitud de licencia ¿Y ustedes qué sospechan? ¿Que ella o alguien de su entorno firmó el pedido de licencia? La realidad es que, bueno que uno a simple vista ve que hay diferencia en el trazo de la firma Claro Y que, bueno y dado, digamos la característica la situación especial que estamos viviendo con esto se va a pedir las pericias para ver a quién corresponden ambas firmas si son del concejal y en qué momento la realizó porque, bueno nosotros estamos desde el 15 de mayo el concejal se encuentra en la ciudad de Miami Porque esto configuraría en adulteración de documento Público aparte nos llevaron nosotros el día la sesión fue el pasado viernes el día jueves nosotros le aprobamos la solicitud de licencia al concejal O sea, también nos llevó a todos incluso a sus propios compañeros de bancada que fueron que también apoyaron la solicitud de licencia nos hizo votar sobre un documento que Trucho por lo pronto Prácticamente Trucho Por lo pronto sí, nosotros tenemos es Trucho o lleva todo a que la investigación judicial nos lleve a que es un documento ilegal Y está claro que también la gravedad el conocimiento o no de la legisladora de llevar un documento que ella va a tener que dar explicaciones a ver de qué manera se hizo ese documento y en qué momento Ahora, concejal está interviniendo la justicia ¿no? Esto puede configurar no sé si es una cuestión penal o correcional El presidente del consejo del liderante estaba en el día de hoy junto con con asesores letrados estaba terminando la presentación judicial que la irán a presentar seguramente el día de mañana Eso por un lado ¿no? Por lo que sería penal o correcional y por el lado político ¿ustedes van a tomar alguna medida? Digo, no sé si hay un pedido de jury no tengo idea en qué configuraría La realidad que por el lado político el presidente se va a juntar con los presidentes de los demás bloques tenemos que tomar una medida o sea es un funcionario público no importa la bandera política que tenga y vuelvo a decir ha sido ha dañado digamos la investidura del consejo del liderante pero también de la política Y del funcionario público porque mientras todos estamos pidiendo no, quédese en su casa si tiene el permiso si no tiene permiso no salga solo salen los que tienen un permiso esencial digo, es gravísimo que un funcionario público sea del lugar que sea falsifique o una firma o un documento para poder irse del país ¿no? se fue o sea se fue del país la verdad que todos los argentinos estamos atravesando esto con responsabilidad pero también con sensibilidad todos tenemos situaciones personalísimas en las cuales no nos vemos con nuestros seres queridos donde ha cambiado nuestra forma de vida cotidiana pero con un alto grado de responsabilidad y mayor responsabilidad bien como lo decís vos lo tenemos que tener los funcionarios públicos sea el grado que tengamos dentro de la función pública y acá estamos ante un viaje al exterior que también hay que estudiar eso es un viaje si bien por lo que tenemos entendido el concejal tiene lo que es la green card esa ciudadanía que Estados Unidos la da con un sistema de sorteo por lo cual por lo que tengo entendido tiene que ir cada creo que cada seis meses es un determinado lapso de tiempo presentarse para no perderla estamos en una situación de pandemia estamos en una situación donde los viajes son nada más que de repatriación o viajes sanitarios por lo que se nos informa a nosotros el vuelo de la ANCHIL en el que él viajó es un vuelo de repatriación así que también va a haber que tomar cartas en el asunto pero bien como en CISBOV que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo no los argentinos sino el mundo y que un funcionario público con la responsabilidad que implica haya realizado esta acción y la verdad que no solamente daña la institucionalidad del consejo obligante de Morón o del partido de Morón sino de toda la clase política y a eso le tenemos que sumar también una cuestión que va a ser de investigación que él ha solicitado licencia lo que nosotros votamos es una licencia a partir del 27 de mayo y él desde el 15 de mayo ya estaba en Estados Unidos que también estuvo percibiendo días de remuneración estando fuera del país exacto exacto es la verdad que es muy grave todo indefendible hasta para sus propios compañeros de bancada ¿no? me parece a eso apuntaba yo la verdad que queremos creer que y por lo que uno ha hablado con algunos compañeros de su bancada con algunos actores políticos que son de su espacio político no tienen forma de explicarlo están defraudados están bueno como bien decís vos es una situación indefendible bueno uno de los temas que tenía que tratar justamente en esta cuestión es el tema de las cuentas del municipio ¿no? ¿cómo avanza en las comisiones ya el trabajo de economía? a ver nosotros digamos no se hicieron presentes no se hizo presente nadie de la bancada de Cambiemos de Juntos para el Cambie en lo que es la rendición de cuenta llamativo porque hay muchos concejales que fueron funcionarios o sea que tenían que dar explicaciones a la sociedad sobre su propio accionar como miembros del Poder Ejecutivo no se hicieron presentes la realidad y la primer foto que creo que ustedes porque fue pública de los primeros días de gestión de Lucas Gui como intendente de Morón fue cuando nosotros formamos la comisión verificadora de créditos y ese día que se conformó nos encontramos con largas colas de proveedores municipales que se acercaban porque tenían deudas de más de 6, 7, 8 meses hoy tenemos una deuda verificada de más de 1200 millones es una situación muy muy complicada y uno cuando empezamos a tener acceso a la documentación nos encontramos con situaciones irrisorias como proveedores de elementos de librería de Mar del Plata ¿Conseguían muy buen precio? ¿Tenían flete gratis? ¿Cómo comprar de Mar del Plata? Muchos proveedores de la ciudad autónoma de Buenos Aires muchos proveedores cuya facturación era correlativa o sea que a la única persona al municipio que le vendían era al municipio la verdad que todas estas situaciones nos llevan que merecíamos y merecía la población de Morón que sobre todo habiendo concejales que habían sido miembros del Poder Ejecutivo dieran las explicaciones pero bueno no ha sido así No se ha presentado ninguno en comisión digamos ¿no? hasta ahora No se ha presentado ninguno ¿Y en el recinto cómo cree que se va a debatir esto? ¿Se presentarán obviamente a defender su posición? ¿O cree que...? Esto ya fue Ah, esto ya fue debatido Esto ya fue debatido Esto fue el día el día viernes como no hicimos reforma del reglamento interno fue en una presencial se hizo en el teatro municipal para que se tomaran todas las medidas correspondientes de cuidado de la salud solamente con los concejales presentes pero bueno ellos estuvieron presentes en una sesión que hicimos el día jueves donde votamos la licencia del concejal Catena y donde en otras cosas votamos del listado de mayores contribuyentes eso habíamos acordado en labor que se hiciera en la plaza de Morón al aire libre también por cuestiones de cuidar la salud de todos los concejales esta esta sesión que duró iba a durar 40 minutos duró una hora y algo ellos estuvieron presentes acompañando la solicitud de licencia del concejal Catena y al otro día en la sesión de rendición de cuentas no se hicieron presentes y han podido ustedes estabilizar un poco la situación porque yo haciendo el móvil para la radio también estuve en un par de oportunidades en Morón en algunos casos con reclamos hacia el consejo escolar con obras para las escuelas reclamo de los trabajadores municipales de Morón pidiendo incrementos salariales que nunca llegaban cómo están hoy teniendo en cuenta esta pandemia y la situación salarial la inflación y todos estos ingredientes que obviamente en el salario y en el erario municipal pegan y duro ¿han podido estabilizar un poco la situación? vos recordá que nosotros el primer alerta que tuvimos el año pasado sobre el estado la situación de la salud pública y en especial de nuestro hospital la dieron los propios profesionales de la salud fueron ellos cuando todavía siendo gobierno cambiemos todavía siendo el intendente Ramiro Taliaferro dijeron no aguantamos más no hay provisiones está totalmente desabastecido fueron ellos los que nos pusieron en alerta esa situación que fue el estado total de abandono de la salud pública y que ahora obviamente con esto de la pandemia se focalizó más ahí es bien como dicen ustedes fue un estado de abandono en todo lo público la situación de las escuelas ustedes que han estado ahí bueno fue claro que cuando los alumnos hicieron protestas por el estado en que se encontraban las escuelas se los denunció a los alumnos y a los padres esto era la situación que vivíamos en Morón durante los cuatro años que estuvo cambiemos nos hemos encontrado con un estado de abandono con una lo que vivió la ciudadanía de Morón durante cuatro años fue una una gran puesta en escena que se fue cayendo a medida que uno va abriendo las puertas y se encuentra con la triste realidad del estado en el que estaba la salud pública del estado en el que estaba el patrimonio el patrimonio de la municipalidad o sea cuando nos hicimos cargo cuando asumió el secretario de obras y servicios públicos lo primero que hizo fue tener que hacer una denuncia sobre la situación de abandono que había sobre los vehículos la falta de maquinaria como te lo decía como se los decía al principio afrontar también dar la cara y hablar con todos esos proveedores que estaban en un estado de falta de pagos de más de 6 meses empezando por la empresa de la basura que se le debían 6 meses de pago una situación la verdad a uno le cuesta le cuesta tomar y razonar sobre la falta de racionalidad de respeto sobre la cosa pública y bueno pero si después vemos que un concejal en plena pandemia con un documento falso trucho se ausenta del país y va nada más ni nada menos que a Miami bueno de ahí en más podemos esperar cualquier cosa además de esos 1200 millones de pesos que adeuda el municipio que quedó debiendo la gestión anterior a proveedores ¿han tomado algún crédito desde el municipio algo más que afecte a las cuentas municipales? no 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 nosotros nos encontramos con esa situación de falta de pago a los proveedores pero no nos encontramos con deuda que tenga que ver con compromiso de bienes del municipio ¿no? si nosotros estamos afrontando esta situación con la ayuda que está brindando tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional y una vez que termine esta situación de cuarentena y empezamos a restablecer algún grado de normalidad obviamente tendremos que ver de qué manera reactivamos sobre todo la producción y el comercio en el distrito bueno y por último me gustaría saber cómo están en el día de hoy en relación al coronavirus el protocolo sé que bueno también había afectado inclusive hasta el papá y la mamá del intendente Lucas Gui esta enfermedad este virus que afecta a todo el mundo y que obviamente tenemos que tomar tantos recaudos ¿no? si nosotros vimos bueno esa situación especial que fueron que tanto el papá y la mamá de Lucas están tienen digamos infectados por el coronavirus por el COVID-19 eso llevó a que Lucas estuviera también con un aislamiento durante 15 días tenemos estamos dentro de la línea que está el conurbano ¿no? o sea nosotros hoy tenemos Morón en el parte de ayer 15 vecinos que fallecieron y estamos en 143 vecinos infectados si las características de Morón lo que se ha hecho inmediatamente fue hacerse presente por ahí en los lugares más vulnerables o donde el virus podía penetrar más fácilmente que fue bueno en el barrio Carlos Gardel en la localidad de Palomar en el barrio Presidente Ibañez en Morón Sur ahí cerca del límite con la matanza donde se fue a tratar de detectar si había vecinos con el virus lo que lo otro que inmediatamente el estado municipal fue fue adecuar instituciones hoteles de alojamiento para tener aislado a aquellos vecinos que que tuvieran síntomas se estableció una carpa también sanitaria al lado del hospital y hoy podemos decir que tenemos un alto nivel también de conciencia social y los vecinos están en una situación de cuidado entre todos con lo difícil que es esto que lo vivimos en Morón en la matanza lo vivimos en todos lados a medida que la cuarentena se va alargando la situación económica y social se complica pero si tenemos nosotros en Morón un alto grado de conciencia de la comunidad y eso lo ves lo ves a diario recorriendo el distrito bueno Gabriel por último algún datito de color en los últimos días de la gestión de Cambiemos allí en Morón se apresuraron a colocar o a emplazar el busto de Raúl Alfonsín que creo que era un proyecto del frente de todos si no me equivoco si era así ¿no? y bueno falta no sé qué pasa con el el busto de Néstor Kirchner que fue retirado por la gestión anterior ¿vuelve? vuelve el busto ya teníamos todo planificado digamos para para dejar sin efecto la ordenanza y ya se estaba trabajando sobre poner adecuado en condiciones el busto pero bueno todo esto nos llevó a dejar en suspenso esto pero la verdad que también eso lo del busto de Néstor Kirchner también marcó también en una gestión que no le importaba nada la verdad una gestión hasta agresiva nosotros vamos a restituir el busto vamos a a poner en valor toda nuestra identidad como moronenses pero también revalorizando a nuestros valores a nuestros valores de la política de lo público y obviamente que 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 en nuestros valores está está la figura de Néstor pero también como la de Raúl Alfonsín y de todos aquellos que que pelearon por una patria distinta a la que nos gobernó en los últimos cuatro años Gabriel te agradecemos muchísimo por tu tiempo sé que aunque uno esté en su casa haciendo home office pero trabajás el doble a veces ¿no? así que te agradecemos mucho por tu tiempo y por haber compartido el aire con nosotros dale muchísimas gracias un saludo a todos muy buenas tardes así hablaba con nosotros Gabriel Barquero es vicepresidente del Consejo Deliberante de Morón desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca